El archivo no tiene por qué estar uno al lado del otro. Generalmente, cuando hagáis un programa cualquiera, lo que haréis es una carpeta donde, por ejemplo, pondréis funciones. Si yo ahora muevo fechas a esa carpeta llamada funciones, cuidado, porque tendría un problema. Porque si yo intento recargar, me dirá warning, include. El include ha fallado. ¿Por qué ha fallado? Es muy sencillo. Simplemente ha fallado por la sencilla razón de que yo he dicho fechas.php. Pero ese fechas.php ya no está al lado de un programa cualquiera. Ahora bien, yo le digo, entra dentro de funciones y dentro de funciones busca fechas.php. Es decir, me acabo de crear una carpeta, una práctica que es súper común para guardar las funciones. Lo que he hecho, por tanto, y como os decía, es una práctica bastante común que consiste en crear una carpeta. Llámala includes, llámala inc, llámala funciones, llámala como quieras. Pero una carpeta específica para almacenar todas tus funciones. Y eso sí, por supuesto, y una costumbre no solo en PHP, sino en muchos lenguajes de programación, es que cada vez que empiezas un script, arriba incluyes todo lo que vas a necesitar. Y abajo lo usas. Así que en este caso, si guardo y recargo, comprobaremos cómo vuelve a funcionar perfectamente. Porque el archivo no tiene por qué estar en la misma carpeta, pero tiene que estar cerca. Una más arriba, dos más arriba, una más abajo, dos más abajo. Puede ser más, puede ser menos, pero en definitiva, una ubicación que puedas localizar desde el archivo principal.